Mi nombre es Jean-Christian Mataferrer, vengo del Estado de México, en México. Principalmente mi actividad es ser un artista popular. Realizo textiles que pocas veces, bueno, en esta cuestión solamente las mujeres pueden realizarlo. Y soy el único, o de los pocos hombres que bordan y más jóvenes. Actualmente tengo 23 años y estoy estudiando la carrera de arte y patrimonio cultural. Cuestioné a mi mamá y ella me dijo definitivamente, tú no puedes bordar. Tú, como hombre, tienes que dedicarte a trabajos más rudos y no a bordar. Entonces en un principio fue la negación del no y yo sí quiero y sí puedo. Si eres hombre y bordas, automáticamente te catalogan de algo femenino o algo dirigido hacia la mujer. Comencé con esta lucha, comencé dando talleres, difundiendo mi cultura y fue así como comenzó este amor. Ya no por un capricho de querer aprender, sino ya por la necesidad de que mi cultura se estaba perdiendo. Y esta parte de un patriarcado que tenemos que nos impone que los hombres deben de ser una cosa y las mujeres deben de ser otra cosa. Y la cultura no es así, la cultura es general. No importa si eres hombre o mujer. Esto es una estrella que representa al universo con los cuatro puntos cardinales y los cuatro elementos. El toro es símbolo de la fortaleza. El venado es el símbolo principal de mi cultura, ya que es la palabra mazahua. Soy del grupo étnico mazahua, representa, quiere decir gente del venado. Y es como se representa. Y una ave que es símbolo de la libertad. Todo esto es lo que refleja el patrimonio inmaterial de mi comunidad. El bordar es transmitir lo que me han enseñado de generación en generación. Yo aquí estoy transmitiendo toda mi cultura, todo lo que se vive, las tradiciones, los mitos, las religiones que se tienen. Yo me siento contento porque es como si yo estuviera escribiendo, pero por lugar de escribir estoy contando mi historia a través de un bordado.